Camila Hernández me pregunta, buenas tardes, doctora. Sin número de alguien, ¿puedo aplicar para la residencia al año y un día? Tengo parol 212 de 5. ¿Cómo saber si tengo fecha de corte, si no tengo número de alguien? Buenas tardes. Yo lo que haría es tratarte de pedir el número de alguien, tratarle de hacerte un FOIA para verificar cuál es tu número de alguien. Eso es lo que yo haría primero. Si no, de todas maneras, sí puedes aplicar a la residencia al año y un día a pesar de que no tengas número de alguien, mi única preocupación es que te pongan en corte sin tú saberlo. Aunque la corte tiene la obligación de mandarte tu notificación de corte por correo a la dirección que usted dio cuando llegó por la frontera.